DJ Willy Moreno 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 DJ DJ Moreno DJ DJ Moreno DJ DJ Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos dimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada, no queda nada Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Quedó vacío, papel firmado, sala de juicio Separados, ahora solo estamos Separados, no hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados, no hay nada que nos unan Separados, tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Quedan las promesas, todos los juramentos Que hace tiempo nos hicimos tú y yo Y un gran silencio que mata el tiempo Quedan solamente reproches y palabras mal pensadas Las cosas, los recuerdos del amor Se pierden en nada Separados Ahora ya no queda nada, nada Ahora ya se pierden las miradas Y somos como extraños al mirarnos Ahí separados 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 Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Ahora nos perdimos Lentamente Ya todo está firmado Los bosques No hay nada que nos unan Y te voy a las desarmar Todo lo que sabe 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 Nuestro amor ya no puede ser este amor Ya que fue tan lindo este amor Hoy está deshecho por tu culpa Sé tu amor porque tú quisiste Nunca dimos, dimos a tu decisión Y me dejarás por otro amor Hoy sufro porque ya tú no estás Tanto que sufro mi amor Y yo que te di todo lo más bello de mi amor Entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma Y todo mi corazón Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todo, 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 todo me lo debe a mí Todo, todo me lo debe a mí Hay todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debe a mí Todo, 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 todo ¡Ponte! Música Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Y todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ella tenga otro amor, habla y lleva en mi corazón Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ella tenga otro amor, habla y lleva en mi corazón Ay, 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 ay Hoy en tu bronco que ya tú no estás Ay, 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 ay Ay, papá Sabroso, nena Pobí, bote Tanto que te enseñe y mira Pobí, bote Y es que la quiero, y es que la duro Y aunque ya tengo otro amor Ahora llevo en mi corazón Y es que la quiero, y es que la duro Y aunque ya tengo otro amor Ahora llevo en mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 hoy en tu bronco que ya tú no estás Ay, 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 ay Venga Que estoy sufriendo Popín, bote Hasta la vista, hasta la vista